¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es algo que nadie podía haber predicho. Ryan Cooper le ha ganado a Takeshi Sato. Aquí tenemos a Ryo Watanabe. Vamos Ryo, supongo que no te hará gracia que haya caído uno de los chicos de Apex Clive. Bueno, ya está, estamos listos para que empiecen los siguientes. Están preparando para salir tumbando gente, así que venga, preparaos para que lo oigan. Oye, 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 que no es una biblioteca, tío. ¡Venga! ¡Y el pie no le ha ganado! ¡No quiero pagar los amigos! ¡No quiero pagar los amigos! ¡No quiero pagar los amigos! ¡Gracias! 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 Se dice que no conviene exagerar mucho, pero tengo que decir que Ryan Cooper está superando todas las expectativas. Llegó a Super Promotion con una gran presión a su espalda y ha cumplido realmente bien. Definitivamente no se puede perder de vista. ¡Gracias! 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 ¿Estáis listos? ¡Abre la carrera! ¡Está en marcha! ¡Suscríbete! ¡Buen MATCH! ¡CAUS! ¡Hmm, Entertainment! ¡Nos vemos! ¡ITTIERY! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.